Le gusta salir de noche A ella le gusta vacilar Con las amigas en su coche Se va de party y la chiquilla anda a revelar Cayó la noche y ya se pone bonita Se olvidó del ex y dejó de llorar Con la bebecita tú no busques una cita Porque pa' la disco se fue a bailar Party botelló A ella le gustan los maleantes Y el jangueó A mí me encanta su desplante Tiene un booty gigante Yo quiero que me baile como los tiempos de antes Pásale otra botella Porque la disco es la más bella DJ sube la música que ella quiere perrear Hace rato que me mira yo me la voy a llevar Me la llevo pa' otro lado pa' que sepa lo que doy La bebecita sabe que soy más duro que Floyd Que nadie se entere lo que vamos a hacer hoy No te pongas tímida si tú me pides doy Ella llega suelta y ninguna se compara La madura del grupito se luce vistiendo Sara Ella pasa saliendo y mostrando prendas cara Al bobo lo votó y me pidió que la robara Le gusta el nene malo el que la sabe despedir Llego el fin de semana y está lista pa' salir Me dice al oído papi no te voy a mentir Me gusta verte caminando y cuando te hago venir No le importa nada, ella salió arrebatada Dejó lo cual que la miraba Pero lo que ella buscaba En la noche party, botelleo A ella le gustan los maleantes Y el jangueo, a mí me encanta su desplante Tiene un booty gigante Yo quiero que me baile como los tiempos de antes Pásale otra botella Porque la disco es la más bella DJ sube la música que ella quería perrear Hace rato que me mira yo me la voy a llevar Yo estoy pa' ti, toda la noche yo te vivo imaginando En mi cuarto pensando tú encima en mí Como esa vez que me estabas bailando Y yo en tu cuerpo iba entrando Es que ella es poderosa, la baby es otra cosa Si la ves conmigo todas se ponen envidiosa Ella es fabulosa, la dama una diosa Un piquete elegante que a todas las destroza El pay del perreo Le gusta salir de noche A ella le gusta vacilar Con las amigas en su coche Se va de party y la chiquilla anda a revelar Cayó la noche y ya se pone bonita Se olvidó de Lexi y dejó de llorar Con la bebecita tú no busques una cita Porque pa' la disco se fue a bailar Party, botelleo A ella le gustan los maleantes Y el jangueo A mí me encanta su desplante Tiene un booty gigante Yo quiero que me baile como los tiempos de antes Pásale otra botella Porque la disco es la más bella DJ sube la música que ella quiere perrear Hace rato que me mira yo me la voy a llevar El sato Z En los controles Danger House Record Ey Andalucía Porque ahora está crecía Porque ahora está crecía Party, botellao A ella le gusta los maleantes Y el jangueo A mí me encanta su desplante Tiene un booty gigante Yo quiero que me baile como los tiempos de antes Pásale otra botella Yo quiero que me baile como los tiempos de antes Vejo que me baile como los tiempos de antes